Es cierto, aquí estamos, pero mire, estamos con la intención de modificar lo que fuere modificable, pero en principio nosotros asumimos la responsabilidad de mantener en Vizcaya y a Vizcaya competitiva, de mantener a Vizcaya con unos servicios dignos los mejores posibles. Cuando llegue el momento ya lo haremos. Por eso somos un partido con responsabilidad. Puede parecer que vamos despacio, pero vamos con un paso muy firme, créame.